Yimba Itai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Yimba Itai, Drive Together. Nuevo fin de semana de este mes de agosto, un mes de agosto festivo pero también deportivo en algunas localidades. Los equipos de fútbol continúan preparando la temporada 2017-2018 que está ya a la vuelta de la esquina. Uno de los equipos que preparan esa temporada, por supuesto, es el Alcañiz, que aquí el domingo a las 6 y media de la tarde va a disputar un nuevo partido. En este caso, el rival del conjunto de Alcañizano será el equipo tarraconense del Arnes que milita en la segunda catalana. Partido que comenzará a las 6 y media de la tarde, pero media hora antes, vamos a marchar hasta Alcoriza. En las instalaciones del José Roca Alcorizano se va a disputar un triangular que va a servir para la presentación del Club Deportivo Alcoriza, que este año milita en la primera regional. Junto a los alcorizanos participan en este triangular otro equipo de la primera regional, como es el Calanda, y también el Andorra, que este año disputa la regional preferente. Y esta tarde de viernes también va a haber una presentación, en este caso, de Fútbol Sala. Nos vamos hasta Eijar, porque allí se va a presentar el equipo del Boca Eijar Fútbol Sala, equipo que va a militar la campaña próxima en la tercera división. Y también, para los amantes del running, pues tenemos la segunda game running, que se va a celebrar el domingo por la tarde a partir de las 5 en Más de las Matas. Este es el deporte del cual podemos dar noticias este fin de semana en nuestro territorio. Tan solo les deseamos que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós. Un nuevo Mazda CX-5 Jim Baitai Drive Together Un nuevo Mazda CX-5